ecuaciones logarítmicas te tienes que acordar las propiedades de los logaritmos ¿te acuerdas o no? ave maría purísima sin pecado concebida ¿qué hago yo ahí? ¡Dios mío! pero es que el 3 está feo el 3 está feo ahí no tiene logaritmo ni nada voy a poner algo a ver que carasce te queda ¿qué pasa? esto es logaritmo en base 3 de 10 elevado a 3 digo en base 3 en base 10 de 10 elevado a 3 el logaritmo se va con el 10 y queda 3 al número que está ahí entonces ya tengo aquí logaritmo en base 10 y logaritmo en base 10 bueno di que se te van di que se simplifican y aquí sería 20 ¿cómo te ha quedado? eso lo sabía tú el truco es el truco ese los logaritmos que es lo que tiene como siempre te van a poner logaritmo en base ah no, ahora viene bueno si, te ponen logaritmo en base 10 robo o borro es que voy muy rápido venga a no ver Juan 5 por logaritmo en base 2 de x más 3 igual a logaritmo en base 2 de 32 ¿qué hago ahí? ¿qué hago? ¿qué hago? con el 5 ¿tú eres como mi madre? ¿sube para arriba? ¿para dónde va a subir? ¿va a subir para abajo? Spiderman es la única persona que puede subir para abajo y va para arriba entonces puede poner la pared así entonces va para atrás pero va subiendo igual se pone así y va 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 para adelante pero va bajando ¿entra para adentro o salí para afuera? entra para adentro salí para entra para afuera ya es más difícil pero bueno se puede intentar se puede cambiar algo del universo y ya los logaritmos no me gusta la palabra se van Laura Pausini pues sí me gusta se fue se fue pero y ahora aquí ¿qué hago? ¿elebo x más 3 a 5? ¿qué hago? ¿x más 3 por x más 3 por x más 3 por x más 3 eso sería una locura porque 32 todos los informáticos sabemos que es 2 elevado a 5 bueno sí, sí, sí hombre las cosas están preparadas si no 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 te van a poner algo que no vaya a dar entonces el 5 con el 5 puedo hacer raíz quinta y se me queda se fue se fue se fue se fue todos los italianos tienen así como no lo puedo decir se fue como si fueran nasales de Cineros Ramazzotti si bastas en un par de canciones son un poco nasales en fin otro borro para hacer bien las cosas yo podría cantarlas tan fuerte puede pasar puede pasar puede pasar para no tener al remedio de la caridad hay lo mismo ya una vez que sabe ya esto es aburrido ya hay que subir de nivel ¿tú qué dices? igual y ya lo paso a todo el primer miembro ya si basta hacer un par de canciones para hacer bien las cosas yo podría cantarlas 2 y menos 5 puede pasar puede pasar vale estamos barco un chiste ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué?